Sí, lo sabemos, lo has dado todo estas fiestas, pero ahora... Pues apunta porque tenemos para ti un super plan detox para empezar bien el año. 1. Incluye en tus comidas apio, espárragos, frutas como ciruelas o manzanas, verduras, té verde... Verás como te ayudan a depurar el organismo. 2. Haz boxing, yoga, jogging, crossfit. Elige cómo, pero muévete, porque así eliminas toxinas y de paso recuperas la formita. 3. Respira aire puro. Es gratis. 3. Añuda tus pulmones a oxigenarse y nutre tu cuerpo. Y si te atreves con esto, ¡ole tú! 4. Sin ponerse en plan maricondo, una limpieza de armario es una de las cosas que mejor sienta a tu mente. Y a tu armario. 5. Esto no te va a gustar. Desconecta las pantallas. ¡Eh, espera, todavía no, que tengo que acabar! 6. Duerme bien, descansa. ¿Sabías que durante tu descanso tu cerebro pone en marcha la regeneración integral de tu cuerpo? 6. Y si necesitas una ayudita para descansar, mejor de manera natural. Seredán 3. ¡Gracias!